tierra para aquí y acá y esa balsa que vieron ahí la que estoy usando que ahí se ahogó una persona de la comodidad de alguna persona ahí y entonces yo no puedo cruzar ese río más adelante quizás podemos hablar un poquito más y raúl también que soy morador de aquí en la comunidad verdad y que el terreno topa con lo que es el embalse del río todavía no hemos llegado a negociación con la empresa para que tengan conocimiento